Vamos con esta perra que es la Giolín, esta es la petición de Rafita esta noche, como siempre mi preciosa en los más votados, muchas gracias por siempre apoyarme así guapo Y bueno, aquí está Giolín preciosa con esta canción, es un cover de Cristina Aguilera, que se llama, no me acuerdo como verga se llamaba Save Myself o Save Me From Myself, sí, Sálvame de mí misma, Save Me From Myself, me encantó ¿Tiene subtítulos? A ver, subtítulos con en automático, no, gracias bebé, ok Y es la primera pa' que me salven de mí misma, Save Me From Myself y la segunda pa' que no nos vayamos sad Ya no subís, escucha mejor chat Save Me From Myself, sí, Sálvame de mí misma, Save Me From Myself Myself Oh, yeah Yeah, baby Yeah, baby Dawna, sí, Sín, Sálvame de mí misma, Asi, Más, Sálvame de mí misma, but que no te vayas Don't ask me why I'm crying Cause when I start to crumble You know how to keep me smiling You always save me from myself From myself, myself You're gonna save me from myself I know it's hard, it's hard But you've broken all my words You've been my strength, so strong And don't ask me why I love you It's every use of tenderness That's what I need to make me I'll better one more To myself To myself, myself You're gonna save me from my heart Mmm, baby Más él Wow Qué delicia, wow Qué delicia que me llevó Esta morra me llevó a un bar de jazz ¿Sabes qué rico estar aquí? Ahorita tengo mucho que no voy al jazz Sí, de estar ahí en el jazz Echándote una cerveza Y sabes de qué Pero pues con este nivel de cantante Estaría mejor, ¿verdad? Digo, cantan chido los que van al jazz Pero es que esta perra Es una perra increíble Wow Qué delicia Qué delicia de verdad Bueno, y la otra es 3320 Que esta es una canción ya más movida Para no irnos triste Dijo mi comadre A ver Bueno, vamos a tomar Yo creo que la canción de la canción de la canción de la canción Yo creo que la canción de la canción de la canción Yo creo que la canción de la canción Yo creo que la canción Yo creo que la canción de la canción Okay Yo creo que la canción de la canción Okay Yo creo que la canción Yo creo que la canción de la canción Yo creo que la canción Okay Yo creo que la canción de la canción 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 de la canción Yo creo que la canción de la canción